En el recuento de los daños, lo material, todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos de mi resistencia y mi voluntad, y hay algo enlucidado que he pensado, que también será mi dignidad. Oh no, oh no, yo no puedo reponerme de este forma tan cruel que he pensado. Es el mismo que ahora me hunde en el infierno. Oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de este beso que me sube el cielo. Es el mismo que ahora me hunde en el infierno. Que ganamos con besarme. Eso, eso, venga. Hoy, hoy. La Pobre 7 porque esto no pasa. Venga, déjalo. Ok. No, 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 no.